Bueno chicas, empecemos entonces Esta vez quise hacerlo Hablando de maquillaje porque siempre me dicen Que porque no hablo de mi maquillaje Voy a usar esta Prebase de un Randekei que vino en una Es como una muestra En una paleta A veces yo no hablo porque La verdad se hacen Más largo los videos cuando uno habla Y yo sé que A muchos de ustedes No les gustan los videos largos Así que por eso a veces yo lo hago Así sin hablar Pero esta vez Lo quise Yo sé porque también Me gusta a veces hablar, hacer los videos Hablando también porque así me siento Como más en contacto con ustedes también Y todo eso Miren voy a utilizar esta paletita que es de Wint and Wart que yo sé que muchas de ustedes la tienen Tienen colores muy Lindos y yo voy a utilizar este color Que es un color como Vainilla No sé cómo llamarle Bueno, un cremita ¿No? Un beige Vamos a colocar este color En acá En esta parte Para iluminar Un poco Voy a tratar de hacerlo lo más pronto Posible Y todo eso Porque no se imaginan que estoy grabando ahora Pero Estoy un poquito cansada Porque estaba preparando algunas Comidas para lo que es El día de año nuevo Que es hoy Obviamente Por eso le estoy haciendo este vídeo De maquillaje Que yo sí lo voy a utilizar Para hoy Así que Vamos a utilizar ahora Lo que es Un color Un color Como un bronce Como un color bronce O algo así Muy lindo Y vamos a utilizarlo En nuestro arco Empezamos de este color Desde aquí De donde iniciamos acá Como para que todo el color Lo depositemos aquí Y luego Lo colocamos bien Y arrastramos un poco Hacia acá adentro Pero aquí queremos que quede un poco El color más concentrado Ok Y lo subimos un poco Hacia arriba Así Luego vamos a tomar Un colorcito Con un color marrón Con unos detallitos También que tiene Bueno en realidad Aparece a todos Los colores que tiene Como son Detallitos Como con glitter No glitter No como unos brillitos Vamos a tomar un poquito De ese color Y vamos a colocarlo En esta parte Así Ok Luego con la otra Misma brocha Que coloque el bronce Vamos a difuminar Un poquito Ese color Para que no se vea Tan tan oscuro Pero ven que se queda Como depositado Ahí el color No lo vamos a eliminar Pero vamos a arrastrar La parte De arriba A difuminarlo un poco Ok Colocamos otro Poquitín Un poquitito más Y lo vamos a arrastrar Un poquito Hacia aquí Pero bien poquito Y lo seguimos difuminando Ok Luego vamos a tomar Un crellón Este es un azul marino Y vamos a ponerlo Acá en esta parte Ok Ok Luego Vamos a tomar Esta sombra Que es un azul marino También Y vamos a colocarlo A toquecito Porque es como Un pigmento Así para que no se nos vaya A caer Y lo vamos a poner A toquecito Con mucho cuidadito Ok Ponemos otro Poquitito Poquitito Y luego vamos a tomar La misma brosa Con la que difuminamos Los demás colores Y vamos a Perdón A difuminar A difuminar Esa parte De ahí Para que no Se nos vea Marcada No quiero que se marque Mucho Esa parte De ahí Ok Nos tomamos Nuestro tiempo Y difuminamos Ahí Este color Este delineador Que es No sé Cómo Cómo se pronuncia La verdad Este Por este es el nombre Este delineador Que es dorado Y está súper precioso Y vamos a Hacer delineador Tenemos que hacerlo Con mucho cuidado Porque miren Las puntitas Que tiene Que no Ayuda Mucho 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 Y un poquito Como dura Pero tenemos que hacerlo Como con cuidadito Y muy Muy al paso Bueno A veces yo inicio De este lado O de este lado El delineador Tengo que hacer Con mucho Mucho cuidado Bueno chicas Ya yo delineé Para ganar Un poquito De tiempo Porque casi No tengo Ni batería Ok Ya yo delineé Y coloqué Lo que son Las pestañas Las pestañas son Como ven Casi ni se miran No se ven Casi porque Están bien Naturales Si quiero Porque Quiero que Lo que me llama La atención Sea mi Mi maquillaje O sea De los ojos Entonces Ahora que sé Que el pegamento Se puede retocar Un poquito Otra vez Lo que es El delineado Para que sea Más bonito Ok Trata que pegue Un poquito La goma De pego Ok So Yo Lo único Que hice En la línea Del agua Fue colocar Este delineador Color piel En la línea Del agua Me molesta Un poco La vista Porque yo soy Operada De la vista Y Por eso Ustedes ven Que yo me acerco Mucho hacia ese Porque Soy operada De la vista Y me ponen Los ojos rojos Bien rápido Bueno Y solamente Pasamos un poco De 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 Delineador Aquí Acá abajo Bastante Perdón Delineador No Más cara Aquí sé Hay que hacerlo Con mucho cuidado Porque yo creo Que Que a todas Nos pasa Que se nos ensucia Ahí abajo Y yo Déjenme mostrarles Rapidito Que ando Con un vestido Esto es un vestido Largo Completamente Y Y es azul marino También Está precioso El vestido No le hago El outfit Ahora Porque La verdad Es que no Tengo tiempo Ando Arreglándome Y pues Este Mi niña También quiere Que le haga También el pelo Chicas Ustedes saben Las cosas De la mami Ok La ratita Ya pasa Un poquito Más Si quiero Ok Y pues Que más Eso es todo Voy a pasar Un poquito Del correto De ojera Por aquí Para que Se me Me porría Un poquito Ahí Que se me Regó Y nada Chicas Entonces El labial Que estoy Utilizando Es este Colón Este color Está muy Lindo Con Este Brillo De labio Este Brillo De labio Que es un Brillo De labial De Mi niña De mi niña Que se lo Regalaron Ahora Para La navidad Una amiguita Así que Yo solo Cogí Prestado Y nada Pues Espero Que les haya gustado Chicas Miren Que lindo Que está Para justamente El día De hoy Está hermoso Me encantó El color Que me lo puedo decir Les mando Muchos besitos Las quiero Mucho Feliz año Nuevo Y que este año Sea un mejor año Para todas Ustedes Para su familia Para sus hijos Para Si tienen Algunos planes Algunas metas Que se No digan No Simplemente Háganlo No se Ven Por vencida Luchen Por lo Que quieren Dejen De perder El tiempo En cosas Que no valen La pena Y enfóquense En lo que Realmente Quiere Que si No se Enfoca Es realmente Lo que Uno Quiere Lo logra Créanme Que sí Nada Le mando Muchos besitos Y les quiero Mucho Mucho Mi muñeca Preciosa Feliz año Nuevo Bye 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 Gracias.